www.pamplona.com Vine muchas veces a Pamplona, pero nunca había estado en San Fernando. Están todos re locos. www.pamplona.com Hola, yo estoy buscando una habitación. ¿En la poma? No, no entiendo. No necesito encontrar un habitación. Estoy esperando a alguien. Mi abuelo. Seguí. хозя, no sé. Seguí así que estar con nosotros, si querís. Quiero un hotel. Quiero un habitación con un baño al край de la Guardia Paz. Non, por favor, deja de que se desce. Es mi prometida enoja, ¿qué ves? Parece que te echa de menos. ¿Y tú a ella? La última cosa que yo quiero es que el mundo entero piense que la única cosa de la cual consigo correr hoy en día es de una entrevista, p***. Voy a correr mañana con todos. Es que cumplí las normas, Marina. ¿Qué me haces perder el tiempo? ¿Por qué estás aquí? Mamá, ¿qué ha sucedido? Eso. Me estás quitando lo único que me queda de él. Eso no es tu padre, son solo unos huesos. ¡Concernos después! ¡Suscríbete al canal! Gracias.